En medio de un ambiente de intercambio, reflexión, diálogo, escucha y compartir experiencias, se desarrolló el primer encuentro internacional de infancias, con ternura, otro mundo es posible. Bueno, yo como niña o adolescente trabajadora, aprecio mi trabajo, lo quiero en verdad, porque sé que eso me va a ayudar a salir adelante y nos ayuda como niños a visualizar la realidad. En vez de erradicar la infancia trabajadora, deberían erradicar la pobreza, la violencia. Siempre han existido organizaciones, siempre han existido movimientos, sí, pero que no se les hacía caso, que se les tomaba a un lado, pero todo el esfuerzo colectivo que se ha hecho hace mucho tiempo, con todos esos niños que ahora son adultos y han transmitido de generación en generación todos sus pensamientos y sus ideas de cómo es la participación, la organización y tomar un protagonismo para hacer un cambio, pues recién se está viendo los efectos ahora. Esta importante actividad reunió durante tres días a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes regiones del Perú y de países como India, México, Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros. El encuentro fue muy conocido. Hay mucho que aprender, decir y reconocer algo mucho mejor. Me ha parecido súper positivo, importante para compartir nuestra experiencia de parte del movimiento estudiantil chileno, de nosotros cómo vamos avanzando, nosotros cómo vamos concretando nuestras demandas, la lucha por los derechos, que es fundamental, la lucha por los derechos en Chile desde la juventud. Los asistentes intervinieron en diversas actividades, talleres y exposiciones a cargo de especialistas, niños y adultos que compartieron sus conocimientos con los participantes. Nosotros los niños, las niñas no somos vulnerables, somos sociedades confrontadoras que luchan día a día para salir adelante, para hacer respetar sus derechos. La pedagogía y la ternura no es una pedagogía para los niños y con los niños, sino con el mundo y con la globalidad. Eso me parece clave. Los niños están pensando, queremos un mundo que sea amigable con nosotros, que sea amigable para todos y todas. Entonces esto me parece que es un elemento importante porque rompe con el sentido común que se piensa que el cariño, el afecto, la cercanía, el buen trato, es para los pequeños porque si no los lastimamos. Al término de tres intensos días de intercambiar conocimientos y de debatir sobre la defensa y promoción de sus derechos, los niños y adolescentes expresaron sentirse muy complacidos y enriquecidos con esta experiencia. No solo los niños son los propietarios de la ternura y que los adultos tienen que aprender a seguir siendo niños porque las etapas de la vida simplemente es crecer para conseguir más responsabilidades. Tienen que ser siempre niños y la ternura es algo de reciprocidad que tienen que darse de adulto a niño, niño adulto y espero que todos puedan aprender eso para que pueda crearse un mundo mejor. Yo lo resumiría conocimiento o como experiencia porque me ha dado bastante que no sabía, no sabía un montón de cosas como lo que pasa en Colombia, lo que pasa acá en nuestro mismo país, en la selva, en la sierra y sí, lo resumiría como conocimiento porque he aprendido muchas cosas. El primer encuentro internacional de infancia fue organizado por el Infans con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier y otras organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!